El entorno de la vida El entorno de la base de datos está estructurado de la siguiente manera Barra menú dedicada al perfil de usuario Barra menú con funciones para la gestión de los contenidos y configuración del entorno Panel izquierdo dedicado a filtros de búsqueda Panel central visualiza la bibliografía Panel derecho dedicado a otras bases de datos diferentes de los contenidos en el sistema EBSCO En el panel central encontramos un menú con funciones para organizar las publicaciones Configurar el total de visualizaciones de resultados por páginas y el entorno de la base de datos También se encuentra la opción de compartir Que permite agregar bibliografía a las carpetas Crear alertas y distribuir a través de redes sociales Cada documento tiene dos herramientas Una de revisión Que permite la vista del resumen Y una segunda de administración Que permite agregar documentos a las carpetas creadas por cada usuario Sistema de administración de carpetas Tanto en la segunda barra del menú como en la parte superior del panel derecho Aparece un módulo que permite la visualización de los documentos organizados en las carpetas creadas Al dar clic en Vista de la carpeta El sistema EBSCO despliega el administrador de carpetas preestablecidas El usuario puede crear nuevas carpetas Y establecer cuáles carpetas compartir Para crear una nueva carpeta Haga clic en Nuevo Escriba el nombre de la carpeta Haga una descripción de la carpeta Haga clic en Guardar Para compartir una carpeta Haga clic en Compartir Escriba los correos electrónicos de las personas a las que va a enviar la bibliografía Recuerde separar los correos con comas Escriba un mensaje Haga clic en Invitar Al momento de recibir una notificación de carpeta compartida El sistema proporcionará un código que debe copiar en el espacio Código de entrada Preferencias Haga clic en Preferencias Se despliega un panel que permite configurar el entorno de la base de datos EBSCO Idioma Permite configurar el idioma del entorno Ayuda Ofrece un tutorial muy completo De la manera como se usan las diferentes herramientas de la base de datos Encuentra a las categorías Im Auckland Y la verified Encuentra a las tasas No se reuniramos No se acompañemi Y la circumstances Y la presidenta Timer Y la montrer Todile Soy normal Dk De la manera No se As��서 Y la sembla Escriba sólo Gracias por ver el video.